Me habla una que tiene novia y me retira la onda. Me dice que la tengo re grande y todo. ¿Un mensaje que le tenés para decir al novio? Que soy recornuda, hermano. Algo a la chica ahora. Que tenés el tastete. Te redoy. ¿Cómo? Una vez estábamos en clase y un compañero se empezó a pelear con la profesora. Mi compañero se dio vuelta y le revolió la s*** a la profesora. Me llamaron a la ambulancia y a mi amigo lo expulsaron del colegio. Me volvió más. No. Tranqui la escuela. Me volvió a la escuela de Guadalupe. ¿Cómo? ¿Quién es más alta que vos? Ah, está barriero. Ah, está gracioso. Me faltó Dano Nino, amigo. ¿Por qué tomaste Dano Nino vencido que son más chiquitos que ellos? Una alumna de mi escuela subo saliendo con un preceptor. ¿Cómo? ¿En serio vos qué pasó? Ah, se enteraron recién todas. ¿Qué opinás al respecto? Sobre cada uno con su vida. ¿En serio? Sí, no me voy a meter yo. Le chupo en huevo la vida, la piba. Es la primera vez que vengo a una matiné. Tomé mucho spit y me lo puse re en pedo. Si se enteran, mi mamá me reta. Blago, tenés 40 años. No, mentira, tengo 12.